Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de ti en mi mente Olvidar esos momentos que viví yo junto a ti Escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias Esos besos tan sinceros que siempre me dices tú Tu sonrisa no da amor, la tengo aquí grabada En los viajes tan felices por mi lindo Paraguay Esas charlas en el río, un traguito y amigos Siempre era un momento exacto pa' contigo ser feliz No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar A pesar de los césares y estos celos que no niego Esta vida no merezco, alejado yo de ti No me olvides No me olvides No me olvides, en tu mente por siempre Gracias por la invitación y si se presentan para la gente Luis Cateura, gerente del programa Escuelas Autosostenibles de la Fundación Paraguaya La Diana Galeano, gerente de Comunicaciones de la Fundación Paraguaya Bienvenidos Bueno, yo estoy a disposición de ustedes Ustedes me van guiando y vamos hablando un poquitito De lo que es la historia de este lugar Cómo nace, qué se realiza acá Cuáles son los proyectos Cuáles son los objetivos que tiene esta escuela Yo conozco lo que es la Fundación Paraguaya Y todo el trabajo que viene haciendo Pero para que la gente entienda Y saber si acá se puede venir Se puede turistear, como se dice Pueden venir turistas Todo quiero saber Excelente, entonces por qué no vamos pasando Te invitamos a pasar por el hotel Que es un hotel escuela La primera unidad de producción de la escuela Donde los chicos reciben su entrenamiento Y te acompañamos y vamos a ver qué nos dicen los chicos Les sigo, les sigo Por acá O por ahí Cuando ustedes digan ¿Cuántas hectáreas tiene este lugar? Este lugar tiene 65 hectáreas 65 Donde aproximadamente 19 unidades de producción Permiten la transformación del joven Aprendiendo a través de una metodología Que se llama Aprender haciendo, vendiendo y ganando Haciendo Vendiendo y ganando Porque para nosotros el pilar de la comercialización Es fundamental para que el chico Vuelva a su comunidad Hijo de pequeño productor Entienda cómo acortar La línea de intermediación Cómo ganar dinero con actividades agropecuarias O sea, acá se les enseña Se les enseña a producir Sí Acá tenemos dos currículum El bachillerato en hotelería y turismo rural Y el bachillerato técnico agropecuario Sí Esas son las dos carreras que ellos siguen acá Ellos son alumnos que reciben dos tipos de títulos al graduarse Pero lo más lindo es que este aprender haciendo, vendiendo y ganando Les transforma la vida Porque ellos para graduarse Tienen que defender un plan de negocios Y este plan de negocios tiene que ser implementado en su comunidad Entonces la reinserción en la comunidad después de este entrenamiento es fundamental ¿Quiénes son los chicos que ingresan? ¿Cómo un chico que está viendo el programa puede decir Yo quiero formar parte del hotel escuela Yo quiero ingresar a este programa, a este proyecto ¿Desde qué edad? ¿Cómo nace eso? Y esto es un bachillerato Ellos tienen que tener el noveno grado aprobado Si no tienen noveno, no pueden formar parte Lastimosamente es el bachillerato Ok Entonces es una norma del ministerio tener el noveno grado aprobado Más o menos 15 años de edad Ya Y empiezan dos semanas a los postulantes que quieran ingresar Dos semanas para que conozcan la realidad de lo que van a ser sus tres años de formación Los chicos viven internos acá Son tres años Tres años Ellos van los fines de semana a su casa Pero la mecánica de la escuela con esta metodología que te mencionaba Les ayuda a ellos a ser parte de todas las actividades de la escuela Donde aprenden producción primaria en la huerta Donde aprenden industrialización en nuestra fábrica de quesos Donde aprenden a prestar servicios acá en el hotel Porque lo más lindo que el chico vivencia es cómo le agrega valor a la producción primaria Por ejemplo, la ensalada que originalmente era un tomate y lechuga Tiene un precio, pero cuando se transforma en un plato de ensalada Tiene otro precio Y los chicos ven eso Y ese es un valor que ellos van viendo en la práctica Como el valor agregado Y de repente llega el fin de semana y un chico, qué sé yo, vive muy lejos ¿Se puede quedar acá internamente, vivir acá? Definitivamente Lo que nosotros tenemos como norma Es que el 25% de la escuela del alumnado Permanece el fin de semana A lo que le llamamos práctica de guardia Para hacer el mantenimiento de todas las unidades La alimentación de los animales La sanitación Sin embargo, en la práctica lo que ocurre es que dan 60-65% Por las distancias que tienen que recorrer O por el costo del pasaje Y acá los chicos reciben 5 comidas diarias O sea, la alimentación Lo que al chico le incluye acá es La alimentación El alojamiento El entrenamiento Y en 3 años, si Dios quiere, su título de bachiller Compartir cocido campesino es cultura Es tradición Es práctico, fácil Y rápido de preparar Probá la versión tradicional o endulzado con K.A.G.E Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado Cocidea con Campesino Le invitamos a entrar al Hotel Cerrito Y ya Tadeo está listo para que les pueda recibir Buen día Como anfitrión Tadeo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Esto sería el lobby del hotel Lobby del hotel Sí Bueno, contanos un poco Tadeo, ¿verdad? Sí Contanos Tadeo, ¿qué significa trabajar en este lugar? ¿Cómo vos ingresaste? ¿Hace cuánto tiempo? Y yo ya estoy en mi tercer año Ahora ¿Estás terminando? Sí, estoy terminando ya en mi último año ¿Venís? Y... Vamos a mostrar para que vean lo lindo que es este lugar Ingresar acá fue una de mis mayores metas, vamos a decirle Porque era ingresar a un colegio agrícola Y no solamente era agrícola, sino también técnicatura en hotelería y turismo O sea, doble bachiller técnico Y ahora estoy acá como monitor en el hotel Yo le voy a explicar todo, cómo funciona el lobby del hotel, las limpiezas, todo lo que se hace Le voy a mostrar también las habitaciones con que contamos ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? En total tenemos 24 habitaciones acá Grandes Y después tenemos 5 cabañas, 5 chalets Aparte otra vez Aparte otra vez En la cabaña, nosotros le podemos armar un presupuesto, todo lo que ustedes van a necesitar Le pasamos todo lo que también incluye Por ejemplo, un alojamiento de un día incluye el uso de la piscina, el recorrido por las instalaciones, paseo a caballo Pueden recorrer, usar las canchas y eso si vienen en grupos grandes también Siempre es cuestión de organizar Hay muchas actividades aparte de alojarse en el hotel, ofrece actividades en el hotel Sí, también Nosotros por ejemplo tenemos grupos de estudiantes que vienen a hacer un recorrido ya sea por conocimiento Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de San Carlos vienen a hacer acá su práctica de campo a veces O nosotros le venimos y le decimos todo lo que nosotros hacemos Estudiantes también de colegios, escuelas suelen venir de Asunción El año pasado tuvimos visita de un colegio técnico en hotelería de KQP Ellos vienen y nosotros les mostramos todo lo que nosotros hacemos Les explicamos lo que es estar dentro del colegio, las áreas productivas Y también así les vamos enseñando de a poco El año pasado vino un colegio de niños, eran 7, 8 años tenían Y le enseñamos a hacer trasplante en la huerta por ejemplo ¿Trasplante? Transplante Pues nosotros tenemos así de bandejas que son almacivos Sí Y después le ayudamos y le dijimos, bueno, tienen que hacer este procedimiento y así O sea, le mostramos también cómo se hacen las cosas dentro del colegio Es bastante interesante todo lo que estamos viendo Y vamos a poder trasladarle a la gente para que entienda lo que ocurre acá Te seguimos y vamos mostrando el hotel Acá tenemos la parte del lobby, ¿verdad? Y acá nosotros ofrecemos también, tenemos bebidas Todo lo que un huésped necesita para pasar un buen fin de semana Ahora nomás está un poco vacío También tenemos el producto del colegio, los quesos, el queso ibérico, el ce de leche, el yogur Todos nosotros acá tenemos en el lobby el hotel para la venta Cuando los huéspedes vienen, ven, compran sin ningún problema ¿Y ahora hay una charla? Sí, tenemos una capacitación para los estudiantes de robótica Ah, ok El hotel también, aclaro, cuenta con tres salones Y este sería el salón uno y tienen una capacitación ahora Voy a acercarte, Chano, voy a mostrar el taller de robótica No, 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 ahora no, ahora sí, no Ok En los salones pueden utilizar los huéspedes cuando vienen Hay también, aceptamos también retiros religiosos Suelen venir a hacer, utilizan los salones y eso Y es un lugar espectacular para las escuelas y colegios Y esto es la artesanía de nuestros vecinos indígenas de la comunidad COM Entonces nosotros también le ayudamos a la comercialización Así como varios artículos de decoración Nosotros los tenemos exhibidos para que ellos Una cierta forma de promoción de los productos de los indígenas locales En la cestería que ellos hacen Entonces también tenemos una inserción con la comunidad Y apoyamos de esta forma La terminación que tiene, esto es espectacular Y ahora con el calor que hace Es lo que cabe a medida Para protegerse un poquitito Así es Esto se vende acá en el hotel Se comercializa acá En el hotel Sí También nosotros cuando tenemos visita Les solemos llevar luego hasta la comunidad Porque allá ellos tienen muchas más artesanías ¿A cuánto está la comunidad COM Con El RECO lindante con nosotros Ah, ok Pocos metros Bueno, nos vamos a la... Sí, pasamos hacia el sector de habitaciones Miren lo que es este pasillo Por favor Ya te, ya, ya te da una sensación diferente, ¿verdad? Tranquilidad Sí Paz Ya tenemos varios logros que tiene la fundación O el colegio ¿Cómo acabar con la pobreza en el Paraguay a corto plazo? Mira acá está El trabajo Que hace la fundación paraguaya Acá tenemos más artesanías Todo así también Esto también Hecho a mano Este no Voy a mostrarles una habitación Vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola Y es muy fácil llevar uno a tu casa con esta promo Porque comprando dos botellas retornables de tu bebida favorita Puede ser Coca-Cola sabor original Coca-Cola sin azúcar Fanta naranja O Sprite Más 10.000 guaraníes Ya te llevas un vaso icónico de vidrio Aprovecha desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo O hasta agotar stock para tener tu vaso en los comercios adheridos Coca-Cola Magia de verdad Mi guapo alazán Compañero fiel Aljaica a tu perú Aunque mon perú No moaje barán Te llevo en el alma chinita linda Se bote en mí Y al compás El tranco de mi alazán Debe apura que ir Más así al costado Al otro costado Más arriba 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 Te conoces a Yamila Nuestra productora Capísima Le queremos enviar acá Pero 3 años también queremos enviarle No sé qué va a hacer Y nosotros vamos a llevar otro productor de acá Fantástico Bienvenida sea Yamila Cuando dispongas A las órdenes Bienvenida Bueno Tadeo Te seguimos Ok Le muestro Preparamos 4 modelos de habitaciones Ok Le muestro el primero Que serían las habitaciones compartidas Son habitaciones para grupos de 16 Entran Y es cuando hay un colegio viene Y hacen algún retiro Pueden utilizar Recuerda a la Cimefor Es de la cama doble Mira muchísimo espacio Todo climatizado Mira se Tiene también Esto para abrir Y que nos hacen los mosquitos Todo preparado está Sí Las instalaciones cuentan con todo lo que se necesita Acá están los jabones Lo que más me Me llama poderosamente la atención Es que Demasiada tranquilidad hay Y justamente estábamos hablando Lo que Se propone es venir a descansar Y acá hay un cartel que dice Favor guardar silencio a partir de las 21 horas Exacto La idea de alojarse acá es venir Desconectar A bajar los decibeles A bajar los cambios Punto muerto Disfrutar la naturaleza Relajado Estamos caracterizados por tener el turismo rural en Cerrito Entonces Eso queremos como que Mostrar también al público Que puedes conectarse Y conectarse con la naturaleza Y con todo lo que está rica acá en nuestra En nuestro hotel Hablando de lo que es rural Lo que es rural empieza muy temprano Sí Y por eso es que se duerme temprano Porque muy temprano se arranca ¿A qué hora empiezan con las actividades de los estudiantes por ejemplo? Los chicos en el tambo nos puede decir Los chicos ya empiezan a las 3 en el tambo Ahí está Después ¿No es la noche tarde para ustedes? Sí 9 y 45 Nosotros tenemos que estar cada uno en las habitaciones Ya descansando Y si se despiertan Si tenés que estar en el tambo a las 3 ¿A qué hora te despertás? 2 y media 2 y media 2 y cuarto Te preparas Te vas Tienes que preparar toda la batería Y lo impresionante es que después esto se complementa con las clases en aulas O sea, esto es lo disruptivo que tenemos en la educación de Cerrito Tanto como de Belén Porque son dos escuelas en agrícola autosostenibles que tenemos Que ellos tienen las clases en aulas Y todo lo que aprenden en lo que es la técnica Lo aplican en las unidades productivas Y este lugar es el hotel y están más que los huéspedes Los chicos se hospedan, por así decirlo O quedan en otro sector Que es el de... Sus dormitorios Académicos, sí Claro, que son sus hogares temporales Y el que no va al tambo Porque el tambo es el privilegiado que tiene más temprano Un cuarto para las 6 y hasta arriba Porque lo primero que tiene que arreglar es su pieza Sí Ah Y a las 7 tiene que desayunar Y 7 y media ya va a las actividades Sí Quien va a campo va a campo Quien va a aula va a aula O sea, es que vos te despertás de tarde Estás las 3 en el tambo Te despertás de 3 menos 10 Y salís corriendo Tiene que estar arreglada la pieza Claro El ambiente empezamos luego desde las aulas Para que ellos puedan aprender y dar eso también acá Y ponerlo siempre en práctica O sea, acá los chicos creo que Tienen todas las actividades Tienen todos los hábitos de levantarse temprano Arreglar su cama Asearse Y prepararse para empezar un día nuevo Yami, ¿tenés una consulta? ¿Y hasta qué hora uno puede estar en línea con el teléfono? Tipo en Whatsapp En realidad Por eso quiero que vengas Y por eso quiero que vengas Y por eso quiero que vengas Porque está conectada con el teléfono Y yo quiero que esté conectado con la naturaleza Claro Eso es que las piezas están ordenadas Yo les quiero mostrar la oficina como está Y está a cargo de esa señorita Entonces quiero que aprenda el orden La puntualidad No me quemes No me quemes No me quemes El tema de Son jóvenes de 15 años que empiezan ¿Verdad? A prepararse para la vida Porque esto es La tecnología Es importante Es necesaria Si se usa la buena forma La autorregulación Es lo que proponemos acá en la escuela Yo no te voy a quitar tu teléfono Pero vos que sabes A qué hora tienes que largar tu teléfono Porque tienes que descansar Porque mañana Claro Y si me ve obligado El encargado de bienestar Si se ve obligado A pasar por el dormitorio Y te ve Que son las 10 de la noche Y vos digas un celular Te va a aconsejar Que dejes el celular Y si es reiterativo Y a deber dar un premio Siempre hay premio Y por cuartel Esto me gusta Porque de verdad Tiene que existir un orden Claro Por su salud Una cosa es diversión Otra cosa es divertinaje Los extremos son Ya peligrosos Nosotros por ejemplo Es algo que siempre Todo el mundo destaca Nosotros los teléfonos Siempre tenemos Yo ahora mismo Tengo mi teléfono En mi bolsillo Pero yo no estoy tocando Todos acá somos así Todos tienen su teléfono Consigo siempre Pero siempre están Cuando están en campo Están en campo Y hacen los trabajos Cuando están en clase La costumbre Que impresan al habla Con su teléfono Pero está prohibido Que suene O que haga el beep Del chat O del mensajito Porque su responsabilidad Es otra La prioridad Es otra Su autorregulación Es relevante Y muy importante Y hablemos De algo que es Si puede venir acá Con nosotros Gracias Hablemos de algo Que es súper importante Acá no hay limitado El cupo Hay un cupo limitado Y los que están Son privilegiados Exacto Entonces el que está En este grupo Es un privilegiado Y si desaprovecha Por su desatención O puede estar conectado Con el teléfono Hay muchísimos jóvenes Que quieren ingresar En ese lugar Exacto Totalmente Tenemos en este año Que ingresaron 57 postulantes nuevos A lo que es el primer año También hablamos con Cateura Que muchas veces Hay jóvenes Que quieren ingresar Cuando ya empezaron El bachiller Pero exclusivamente Ingresando a la escuela Cerrito Deben empezar siendo Desde el primer año Porque ahí empieza La carrera del bachiller No podemos tener El Como sería Categorada Como un modelo único Y que usan Los dos bachilleratos Eso sea solamente En este colegio Por lo cual No pueden mudarse A otro colegio O recibir un alumno De tercero Último año Porque no va a tener El entrenamiento Que ellos tienen Claro Llega ya con otro ritmo El entrenamiento Es desde el punto cero Desde el punto cero Por eso es muy relevante Y lo que vos decías Es digno de estar acá Y nosotros se lo recordamos A los chicos Ellos son privilegiados Ellos se ganaron El derecho de estar acá Ellos pasaron Por un periodo de evaluación Hay chicos En este caso En este año Hay como 35 que se fueron Con la cabeza agacha Con las lágrimas Porque no van a tener La oportunidad De ser parte Del alumnado Se prepararon Vinieron Pero no ingresaron Y encima No estamos hablando Ni en mano dura O sea Son reglas De convivencia Nomás Es que le preparamos Venimos batallando Con lo que venimos Batallando Con Yamila Yo también me equivoco Muchísimas veces Por supuesto Y en muchas oportunidades Yamila Me tuvo que Hacer una bajada El proceso de ser Tu mejor versión Es rectificar eso ¿Viste Yamila? Es saber Aceptar los errores Justamente No, no, no No es así ¡Vame, queme! Está quemado Vamos a ver La segunda habitación Vamos a ver La otra habitación Adelante, por favor ¿Ya sabés Cómo llevar a casa La magia de verdad? Comprando dos retornables De dos litros De Coca-Cola Coca-Cola sin azúcar Fanta o Sprite Más 10.000 guaraníes Te llevas Un increíble vaso Coca-Cola Coca-Cola Magia de verdad Soy de hablar en Yopara Soy del Terererupa Menta y Boldoshemo Pirimba Menta, limón, no y popora Soy la costumbre clásica Tu necesidad más básica Soy mi tierra y mi raíz De fresco, fuego y goianís Soy cafésino Soy mi país Soy mi tierra y mi raíz Soy cafésino Soy mi país Soy mi país Cая y 맛 Cálico 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 ¡Gracias! Acá tenemos también el otro salón que se utiliza para los grupos. Para hacer charlas, capacitación. Acá incluso podemos llegar a servir el desayuno también para los grupos que suelen venir. Y en la virtud esta es la oscureza delante, pero no todo el salón. Así si alguien se duerme en la capacitación lo descubrimos. Sí, contamos con todo sistema de audio, sistema de TV, aire, ventilador, proyector. Vení un poco, Sandra. Imagínate, vos estás en una capacitación acá, ¿verdad? Vos podés estar en un mega hotel, pero no es lo mismo que un hotel rural. Mira, voy a abrir la ventana y tenés la naturaleza que te da una tranquilidad única. Y a la tardecita puedes ver algún mono que se cruce por acá. ¿Monos? Sí, porque están sueltos. El famoso carayá. Y hasta hay una familia de tucanes que suele visitar la escuela. Y después de la pandemia inclusive se incrementó la cantidad de aves que se afincó en la propiedad. Se escucha luego el cantar de los pajaritos. Al llegar ya te das cuenta de que estás en otro momento. ¿Y cerca de la ciudad? Cerca. Estamos a menos de una hora. A 46 kilómetros. O sea, nosotros salimos de Luque y llegamos en 50 minutos. Miren lo que son los baños. Estos son baños sexados. Acá entra Chano y acá entra Sandra. Baño de los muchachos y el baño de las chicas. Muy lindo. Este es el baño social para las habitaciones compartidas. Los grupos que se quedan utilizan esos baños. Tenemos también las instalaciones de la piscina. Los baños de la piscina también pueden utilizar. Este es un mapa de lo que sería cerrito en 3D más o menos. ¿Nosotros dónde estamos ahora? Sería esta parte, la parte del hotel. Acá está la parte de la piscina. Esta es la planta láctea nueva. La parte de la huerta. El sector de animal, que sería ACPA. Esta es la parte de patio central. Y esta sería la parte académica. Esta es la capilla. Todo esto lo vamos a mostrar con una vista aérea única. Vamos a hacer un vuelo de drone y vamos a mostrar lo que es este mapa. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Un tereré de campeones. A continuación les muestro el segundo modelo de habitación. Una habitación cuádruple. Ah mira para mí con las criaturas. Sí. Una cama matrimonial. Una cama doble. Y la famosa cama de dos pisos. Este ya tiene baño, ducha. Seguimos. Y acá los chicos les van a mostrar cómo más o menos nosotros hacemos las prácticas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Y este es el tercer modelo. Una habitación matrimonial. Esta es para venir con la patrona. Sí. Aquí. Ustedes preparan las habitaciones para recibir a los huéspedes. Está todo preparado. Toalla. Cabón. Y esta habitación está lista. Está ya lista. El baño también. El baño que es igual al de al lado. Y acá está lo lindo. Que va a abrir la cortina. Y está el campo, la naturaleza. La paz y la tranquilidad. No hay un vecino que te va a molestar con ruido. Nada. Como mucho escuchar ruido de los animales. Ahora pasamos hacia el sector de la piscina. Ah, qué lindo. Acá los huéspedes pueden venir a la tarde, al mediodía. Tomar el sol, entrar a la piscina. Tenemos también parrillas que pueden utilizar. Hacer asaditos. Sí. En el sector del quincho hay dos. Tenemos el quincho principal, el más grande. Después tenemos también el quincho chico. Contamos con un tatacuá también. En Semana Santa, si es que vienen, hacen chipa. Lo solemos hacer también. Y en la parte de recreación, que sería el sector del parque de juegos para las criaturas también tenemos en este sector. Vamos a ir pasando. Y también tenemos los vestuarios independientes del hotel para el sector de piscina. Ahí los huéspedes pueden entrar, hacerse una ducha antes de volver a su habitación. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hasta la zona de pileta. Sí. Mi mujer bonita, amor de mi vida, menta para mis nervios, verbena del corazón. Te pido cariño del cual me había estado. Por lo menos poco te ha de sobrar. Te suplico que abuses esa ternura. Ahora les voy a dejar con mis compañeros ya. Ellos les van a estar mostrando todas las áreas que quedan. Y por ahora yo ya me retiro. Muchas gracias y un gusto conocerles. Igualmente Tadeo. Gracias. Gracias por mostrarnos todo y por compartir con nosotros. No. Es un gusto. Capoco. Ahora estamos con... Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez y... Ya nos saludamos nosotros en una entrada. Sí. Nosotros somos del tercer curso también, compañeros de Tadeo. Y vamos a estar acompañando la visita, la guía en las otras áreas productivas también. Dale. ¿Nos vamos? Sí, vamos a empezar. Ahora estaríamos ingresando en CPB, en el Centro de Producción Vegetal en donde se cultivan todo lo que sería en toda la parte hortícola vamos a decir. CPB que es Centro de Producción Vegetal. Sí. Centro de Producción Vegetal. Ahí nosotros producimos todo lo que serían las hortalizas. Ya. También tenemos producción de humus de lombriz, lexiliado de lombriz. Y también tenemos producción de banana y mamón. Y estos son mis compañeros. El segundo y el primero que están retirándose del área productiva. Bueno, ¿hacia dónde es el área productiva? Hacia acá, hacia arriba. ¿Ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven acá? Sí, todo es 24.7. ¿Cómo ven acá? Desde las 5.45 hasta las 9.45 acá es... A full. 24.7. Como ven, esta nueva infraestructura es uno de nuestros proyectos actuales. Sería la nueva planta láctea. Tenemos como objetivo aumentar nuestra producción de queso. Sí. Como seguramente sabés. Nosotros acá en la Escuela Agrícola nos destacamos por la producción de queso ibérico. Somos los únicos productores prácticamente en el Paraguay que producimos este tipo de queso. Más tarde les estaremos explicando todo lo que sería el proceso de elaboración y los demás derivados lácteos que producimos acá en la Escuela. Y por sobre todo vamos a estar probando. Sí, claro que sí. Para disfrutar de esos quesos. Les cuento que yo ya tuve la oportunidad de probar los quesos y son deliciosos. Bueno, esto en teoría sería nuestro... Nuestra huerta vamos a decirle. Tenemos tres viveros, tres invernaderos. Uno que lo dedicamos a lo que sería el semillero. ¿Verdad? Porque como bien sabemos hay hortalizas que son de siembra directa y hortalizas que son por trasplante. ¿Verdad? Que primero lo sembramos en almacios. Podemos ir a ver también. O sea, ¿qué serían estos? Si me puedes acompañar. Esto es una muestra que prepararon para... ¿Qué tenemos en esta área? ¿Verdad? Esto sería un poco de todo lo que se produce. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Espérame que me voy a ir a tu lado. Hola. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Sheila Rodas. Sheila. Sheila Rodas. Sheila Rodas. Bueno, contanos Sheila. ¿Qué prepararon? Esto es una mesa temática. Yo soy la monitora de CPB, que sería la producción... La huerta, o sea, centro de producción vegetal. Esto sería un poco de lo que tenemos acá en la huerta. Esto es melón, mamón, repollo, banana. Y las semillas también como abonos. Tenemos biopreparados. Y... Los plantines. ¿Esto es? Es un biopreparado. La escuela es orgánica. Sí. Entonces solamente utilizamos repelentes y abonos naturales. Todo natural. Todo natural. Entonces los chicos aprenden cómo se preparan para fertilizar. Sí. Qué bueno. Vamos a ingresar a... Al semillero. ¿Este es el semillero? Sí, es el semillero. Al semillero para que no... No, nunca... Sí... Nом Álvaro. Antes lo hicimos, sistema del riego. Antes se regaba así con la manguera nomás. Ahora ya se regaba todo con sistema del riego nomás. Como te estaba diciendo, hay diferentes tipos de hortalizas, lo que sería siembra directa y lo que sería maíz, soja, poroto y lo que son por trasplante, mayormente son la lechuga, tenemos locote, tenemos remolacha, tomate, pepino y esto sería un poco de todo lo que producimos acá. Acá tenemos lechuga, tenemos cebollita, tenemos repollo, locote, berenjena, tenemos también espinaca. Es como tener tus plantas bebés. Sí, una vez que llegan en el diámetro adecuado, vamos a decir, para el trasplante, se llevan y se trasplantan en el lugar definitivo donde estarían ya terminando sus siglos. Sí, su siglos. Es el modo on a todo este amor, que la casita sin voz no tiene calor. Mi mujer bonita Vuelven los vasos icónicos de Coca-Cola y es muy fácil llevar uno a tu casa con esta promo, porque comprando dos botellas retornables de tu bebida favorita, puede ser Coca-Cola sabor original, Coca-Cola sin azúcar, Fanta naranja o Sprite, más 10.000 guaraníes, ya te llevas un vaso icónico de vidrio. Aprovecha desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock para tener tu vaso en los comercios adheridos. Coca-Cola, magia de verdad. Como yo digo, si ellos golpean la mano y dicen, traigo una gallina muerta, no creo que nadie se acerque a comprar. Claro. Pero si golpean la mano y le dicen a la señora, un minutito nomás, te quiero mostrar el secreto para el mejor borivoría del mundo, alguien te va a hacer caso y vas a poder comercializar tu... Es la forma de llegar nomás. Exacto, y esa práctica la hacen ellos. Entonces, ellos llegan tímidos mirando al suelo y diciendo sí, no, eh. Y estos de tercer año, estos jóvenes que nos están acompañando ahora, se expresan libremente, ya tienen toda la idea clara y explican con propiedad y hasta, no sé, nos dan cátedra de algunas cosas. Entonces, esa es la evolución acá, año a año, que están teniendo nuestros alumnos. Y esta misma guía que estamos haciendo este recorrido lo hacen nuestros huéspedes. También tenemos lo que es el servicio de paseo a caballo, que pueden hacer el recorrido con los chicos. También tenemos lo que es el eucaliptal, entonces hacen el recorrido de todas estas unidades productivas. Para tener un baño de eucalipto por abajo, ¿sí? Sí. Porque es un ecosistema diferente. Y lo mismo, los productos, ellos también, los chicos del tercer año también se van al agro shopping y también hacen las ventas de los productos orgánicos y así, sacados de la huerta, llevan los martes al agro shopping. Y también, escuché que dijiste, venta casa por casa. Sí. Llevan estos productos. Claro. Y salen a vender en la ciudad de Benjamín. Sí. Recorren ellos con su remera del hotel de Cerrito. Tienen que peinar cuadra por cuadra y aprender cómo funciona ese sistema de ventas, de comercialización. Perder la timidez. Seguro, qué sé yo, Doña María ya le espera luego todos los miércoles. Ya tiene su cliente. Ya le mandan clientes fijos. Y depende de la temporada, huevos, para ahora que viene Semana Santa, huevos, queso, le van a pedir seguro. Tenemos muchos clientes fijos también porque saben cómo es nuestro sistema de producción que nosotros acá, al menos en la producción hortícola, no utilizamos químicos. En la producción de huevos saben cómo nosotros alimentamos, le tenemos en forma adecuada a nuestros animales. Saben cómo es el sistema acá en el colegio y valoran mucho eso y tenemos mucha clientela también. Si alguien ve este contenido y dice, a mí me interesaría comprar mis frutas o mis verduras de la escuela Hotel de Cerrito. Pueden venir, ustedes le envían, hay un número de contacto, cuáles son las redes sociales. ¿Cómo se llega a eso? Y estamos en todas las redes sociales, también estamos en el agro shopping que recibimos pedidos los días martes y acá en la escuela, ¿verdad?, directamente. Son distintos canales, de hecho que cuando vayamos a hablar con el maestro quesero, estamos en todos los mejores restaurantes de Asunción con nuestro queso. Entonces, ahí también ya van a empezar los pedidos de los otros productos por la calidad de la producción que tenemos. También recibimos pedidos para que la gente de Asunción, si es que no puede ir al agro, te pueden acercarse también a nuestra Casa Matriz, que tenemos ahí la exposición de ventas de quesos. Y también pueden hacer los pedidos porque tenemos días específicos en donde las producciones de acá van a Asunción luego. Entonces, sin problema podemos hacer el contacto a nuestra recepción de Casa Matriz. Que es la Fundación Paraguaya que está en Asunción. Fundación Paraguaya, sí. Entonces, los días martes, cuando vamos al agro shopping, entregamos los productos en Asunción. Sí. Está todo mecanizado ya. Ya está estructurado. Bueno, seguimos. Y como estaba comentando, de que ellos hacen las ventas, aprenden también a vender, ahí te das cuenta que nuestra metodología está cumpliendo los tres ejes que dice. Aprender haciendo todos los trabajos que están haciendo en campo, vendiendo y ganando dinero. Entonces, complementamos lo que es la metodología única en el mundo que nosotros estamos replicando acá. Y también en otros países como Tanzania y próximamente en El Salvador y algunas instituciones, si no me equivoco, cuatro instituciones acá en Paraguay. O sea, se está replicando este modelo en otros países. Sí. Un modelo paraguayo que está siendo replicado en otras partes del mundo. Martín Burre está como director de la Fundación Paraguaya. Sí, él es nuestro director ejecutivo. Él arranca con este proyecto, ¿verdad? Sí. Él fue el visionario. Sí, cuando recibimos esta escuela, esta escuela nos la donó la congregación de la Salle. Y ellos no la ceden. ¿La Salle? Sí. Ellos no ceden, una entidad religiosa. Ok. No ceden la escuela porque ya no llegaba a tiempo el subsidio. No había recursos suficientes para el mantenimiento de la escuela. ¿Ya sabés cómo llevar a casa la magia de verdad? Comprando dos retornables de dos litros de Coca-Cola, Coca-Cola sin azúcar, Fanta o Sprite, más 10.000 guaraníes, te llevas un increíble vaso Coca-Cola. Coca-Cola. Magia de verdad. Menta, limón, limón, no y Coca-Cola, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís, soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi tierra. Preguntos sobre el agua. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas. Los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña, es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor, es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Esta escuela la inauguramos como Escuela Agrícola de Cerrito en el 2003 y recuerdo que una de las anécdotas que decía Catebra no teníamos idea de cómo ver, de dónde ver y alzar lo que es una escuela agrícola, a lo que la creatividad se suma y creamos el primer modelo acá. Cuando comenta eso, Catebra, es como que Fundación Paraguaya hace como una innovación para ofrecer esta metodología a jóvenes de entornos rurales, ¿verdad? Porque fue un éxito desde el inicio. Fue un éxito desde el inicio. Muchas pruebas y errores seguramente. Claro, hasta que... Que es normal, ¿verdad? Sí. Las idas y vueltas. Se pueden fijar el eucaliptal y más hacia allá también. Como se está preparando la tierra para algo, ¿verdad? Sí. Si bien es un día bastante caluroso, el viento que pasa por acá es bastante agradable, o sea, no se siente demasiado el calor. Y en la sombra es cero calor. Con este viento, nos quedamos acá y podemos quedarnos todo el día. Como pueden ver, este sería nuestro eucaliptal. También lo utilizamos como potrero. Silvopastoril sería ese sistema. En donde nosotros estamos teniendo un rubro maderero. Y también lo utilizamos como empotrero para nuestras lecheras. Porque nosotros acá también producimos leche que luego lo derivamos a la planta láctea para la producción de queso ibérico. Y los demás derivados. Todo se usa. Merma no tienen. No, porque el suero va a los chanchos. Sí. Va como complemento alimenticio otra vez a los... No hay merma acá. Acá nada se pierde. Hay reconversión. Todo se reconvierte. Acá nada se pierde. Todo se reutiliza. Todo tiene un fin. Todo se une. Y así como bien decía, este sistema silvopastoril nos permite garantizar la alimentación de las lecheras. Aún en invierno con una helada. Porque la helada no llega al pasto. Queda en la copa de los árboles. Espectacular. Vamos al eucaliptal. Y tenemos menos temperatura. Entonces hay menos gasto energético. Baja la temperatura. Vamos al eucaliptal, digo bien. Y vamos a hacer unos vuelos. ¿Verdad, Misa? Sí. ¿Verdad, Misa? ¿Verdad, Misa? Sí. Con alimentos guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel. Haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con guaraní. El idioma del sabor. Esto fue un proyecto de unos pasantes norteamericanos de WPI. Sucede que es muy importante crear la conciencia sobre no quemar. Y también sobre cuáles son las condiciones para el incendio. Que son viento, humedad y temperatura. Y esto nos va alertando y vamos cambiando de acuerdo a la información que tenemos. Claro. Para estar más atentos. 132 hay que saber memoria. Sí. En el caso de incendio, 132. Y otra cosa... ¿Y tenemos un equipo acá? Hay muchos incendios porque somos amigos y soy amigo de muchas personas que son bomberos voluntarios. Y ellos me explican que muchísimos incendios no produce el ser humano, sino que indirectamente sí produce. Porque al tirar una latita... Un vidrio. Al tirar un vidrio o al tirar una tapita de cerveza con el sol, eso se calienta y se produce el incendio... Un efecto de lupa. De forma automática, por el efecto lupa con los vidrios, el metal que se calienta en contacto con estas hojas que están totalmente secas. Y ahí empieza. Así es. ¿Cómo empezó? Y acá se sabe cómo se empieza, se evita mejor. Un monitoreo permanente porque esto es inversión de la escuela y esperamos convertirnos después en un activo que lo podamos comercializar. Y el riesgo es ese, el descuido de alguien que nos puede costar caro. La escuela es autosustentable. Así es. Quiere decir que a fin de año, el 31 de diciembre, pagamos todas las cuentas, no nos queda ninguna cuenta impaga. Todos los costos operativos son cancelados. Eso, ¿qué significa el ser autosustentable para que la gente entienda? Desde el punto de vista de la sustentabilidad tenemos los tres pilares. El económico, ambiental y social. Social porque tenemos varios alumnos que son de extrema pobreza. Son becados. Son becados. Porque la escuela genera el 95% del presupuesto. El 5% es una anualidad que pagan los padres de los alumnos. Nosotros podemos prescindir de ese 5%, pero el problema es que eso nos trae otro tipo de problema. La valoración de lo que los chicos aprenden acá, replicado en la casa. Sucede que si el papá, por más que no contribuya en poco, para él es una inversión. Si es gratis, lo gratis no se valora. Entonces, como él invirtió en su hijo, su hijo lleva buena práctica y la va a mejorar en su finca. Va a ser aceptado porque es el retorno de mi inversión. El otro aspecto es el ambiental, que decíamos somos orgánicos. Tenemos un principal énfasis en el cuidado del medio ambiente. Todas las normas ambientales las respetamos. Y en lo económico, generamos servicios y productos suficientes para cubrir toda la operación de la escuela. Y esos productos que ustedes dicen que generan, ¿son productos de primera calidad? Sí. No es el famoso, ay, chinchanga, vamos a comprarle su queso a esta gente. O sea, estamos hablando de un producto de calidad que va a la mesa. Para nosotros, el aprendizaje, lo que transmitimos para el alumno es la calidad, no es un adicional. Es un requisito para estar en el mercado. Claro, porque si no sería, yo estoy donando mi plata a la fundación, pues le estoy comprando su queso que no me gusta, pero le estoy ayudando. No, 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 nosotros queremos que compres porque el producto es bueno. Ah. Y por eso se genera el dinero. Exacto. No se genera la donación. Por eso te invitamos a pasar el día en el Hotel Cerrito. Y con ese aporte, me ayudas a entrenar al joven y a la vez con lo que pagas por el servicio, me ayudas a cubrir los costos. Claro, pues estoy comprando un queso de calidad, un servicio de calidad. Entonces, yo no le estoy ayudando a la Fundación Paraguaya. No, estás comprando un bien o servicio que a vos te agrada. Claro. Es diferente. Ese es el enfoque nuestro. Pero que tiene un sentido social porque estás apoyando a la educación de los chicos que están estudiando acá. Es el valor agregado que queremos que todos ustedes entiendan y puedan apreciar, probar estos quesos y después decir, ah, mira un poco. Vale la pena. Era cierto lo que decía Bicho y lo que decía los amigos de la Fundación. Qué rico producto. Y para mí uno de los puntos más importantes de lo que va a dejar esta entrevista es decir que no hay ningún bioquímico acá. No. Todo natural. Todos los productos que ustedes van a ingerir son 100% naturales. Porque hoy eso está entre los puntos de valoración a la hora de comprar un producto. Sí. Todavía en Paraguay es incipiente. Pero hay ya una tendencia ya mundial. Hay ya una tendencia y un mercado y un consumo en Paraguay de gente que dice, ¿de dónde viene esto? Sí. Tal cual. Entonces, nuestros productos son orgánicos, 100%. Acá llevamos 20 años sin usar químicos. La producción de quesos se hace con un maestro quesero, con la técnica española, pero con leche paraguaya. Se estacionan esos quesos. Pero esos detalles vamos a verlos en directo en la planta. Ya está. Ahí lo vamos a ver. Vamos hasta el tambo. Allá están almorzando nuestras vacas. Vamos al tambo para allá o la parte pecuaria. Como tenemos pasto y temperatura acá, ellas prefieren venir donde esté más fresquito. Claro. Tal cual. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes desde 59.500 dólares. Ahora contado desde 47.500 dólares. Amarok V6, service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller, mayor rendimiento, economía y seguridad. Seguinos en redes como arroba Volkswagen Paraguay. En estos momentos estamos ingresando, como nosotros le decimos, CPA o Centro de Producción Animal. Acá nosotros llevamos a cabo todo lo que serían las producciones avícolas, producción de leche, producción piscícola también tenemos. También tenemos producción de lechones y huevos cobernís también tenemos. Tenemos producción de leche de cabra, que también lo derivamos a la planta láctea, que también se elabora queso de cabra y también se le agrega al queso ibérico. Esa es una característica que lleva dos tipos de leche, que sería la leche de vaca y la leche de cabra. Excelente, vamos a mostrarle con imágenes toda esta producción que tenemos acá en la escuela de Cerrito. Hotel Escuela. Hotel Escuela. Exactamente. Nuestro tambo es de sistema intensivo, entonces se hace en dos ordeñas al día, con un intervalo de tiempo de 12 horas de descanso. O sea, si es que ordeñamos a las 3 de la mañana, ordeñamos otra vez a las 3 de la tarde. Tenemos 15 lecheras en producción, 4 jersey y en todas las demás holandas. Y como puedes ver, todo el proceso de ordeñe lo están haciendo los alumnos. ¿Cuál colocamos? Este podemos probar. O este, no sé, ninguna pata. Siempre tratando de doblar este, porque si no vas a perder el vacío. No, aquel, aquella, 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 aquella. Ahí, esa es la verdad. Y, no, no, esa es la verdad. ¿Ella está? Sí. Y ahora este. En aquella. O sea, y esto sería el sistema. Y te vas colocando, en este momento la máquina se, como ningún tardo no está conectado, no hay presión. Se va todo el aire, se va. Por eso es que no chupa. Sí, no chupa, no chupa. Pero es el proceso. Sí, sí, es el proceso. Es medio complejo al principio, hasta cuando le pillas ya, diré, eso. Aproximadamente estamos ordeñando en una hora 15 vacas. ¿15 vacas por hora? 15 vacas por hora. Ok. Ordeñamos cada una vaca, o sea, una vaca ordeñamos todo y nos vamos midiendo la leche para poder llevar un control bien estricto, vamos a decir, de toda la producción. Porque no podemos agarrar y ordeñar nomás la vaca y no sabemos cuándo está dando, si está en buenas condiciones la leche, si está dando de buena forma. Porque la vaca llega al pico de producción en un mes. Da todo lo que produce, todo lo que tiene que producir en un mes. Del día que pare, ponerle que calostro es tres días, tres días, en un mes alcanza el pico de producción. A partir de un mes, cada mes va bajando 10%. Y la vaca lechera, holanda aproximadamente, en el tiempo de lactancia es de 10 meses. En 10 meses se tiene que secar. ¿Qué significa secar? En dejar de ordeñar. Es otro procedimiento también en que se le aplica un pomo, tipo una pomada, en cada conducto de los pezones para que se pueda sellar y no entre ningún microorganismo, ninguna bacteria y infecte, no infecte todo. A los 10 meses de ordeñe, se seca el animal y se deja descansar dos meses. ¿Por qué? Porque posiblemente tu animal esté preñado y estos dos meses pueda recuperarse físicamente, pueda tener buen estado físico para el próximo parto. Correcto. Espectacular. Te dejamos las imágenes de estas vacas lecheras de la Escuela Rural Hotel Escuela Cerrito. Siempre era un momento exacto pa' contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco, alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Gracias. 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 Gracias.